Mide sólo 174 centímetros de altura pero sus reflejos son fantásticos, los disfraces son coloridos. Jorge Campos fue un jugador popular en las décadas de 1992.000. Es extravagante, excéntrico, extravagante, expresivo, controvertido y un barrendero pionero. ¿Cómo estás ahora? México es conocido como uno de los países de América del Norte que vio nacer a grandes futbolistas del pasado hasta ahora, además de delanteros de primer nivel como Hugo Sánchez, Cuatemoc Blanco o Javier Chicharito Hernández, el país del sombrero contaba con un portero de talla mundial en Campos. Proveniente del famoso balneario de Acapulco, Campos comenzó su carrera en 1988 con la UNAM Pumas en la Ciudad de México. En ese momento, el primer portero del club fue Adolfo Ríos. Para seguir jugando con regularidad, Campos le pidió al entrenador que jugara como delantero. Fue una decisión loca que resultó genial, como la gente que juega, Pumas hizo una fortuna al convertir a Campos en un delantero. Destacó en su primera temporada en la Liga MX, Campos anotó 14 goles y compitió por el título de máximo goleador. Sin embargo, el puesto de Campos es el de portero. Aunque grande en la delantera, en las siguientes temporadas volvió a ser el portero de elección. Se convirtió en la primera opción de Pumas cuando ganó el título de 1990 sobre 1991. Campos también ganó el campeonato con Cruz Azul en 1997. Además de Pumas y Cruz Azul, Campos también ha jugado para varios de los mejores clubes mexicanos como Atlante, UANL Tigres y Puebla. Marcó un famoso chileno para el Atlante en la temporada de 1997. En ese partido, arrancó como arquero. Pero, como el delantero no logró marcar, el técnico sustituyó al jugador de campo por otro portero para enviar a Campos como delantero. La grandeza de Campos no solo se conoce en México. Había tocado en Estados Unidos. Estados Unidos jugó en los primeros días de la formación de la MLS para Los Ángeles Galaxy y Chicago Fire. Campos goza de una considerable popularidad en el país del Tío Sam. Jugó en partidos consecutivos durante el evento de dos cabezas en el Rose Bowl el 16 de junio de 1996. Jugó para México contra Estados Unidos y luego con el Galaxy contra Tampa Bay Mutini. Campos es uno de los jugadores más memorables de América del Norte. Primero, su postura es de solo 174 centímetros o corta para el tamaño de un portero. En segundo lugar, Campos no solo es astuto bajo la barra, sino también diligente en marcar goles. En tercer lugar, Campos nunca usó la camiseta que le dio su equipo, sino que creó la suya propia con motivos y colores llamativos. Es por esta camiseta única que Campos se ha convertido en la comidilla del mundo. La idea inicial de utilizar un traje de portero único partió de su ciudad natal en Acapulco. Allí, Campos suele ver a los turistas con coloridas prendas playeras, ya sean bikinis, shorts, camisetas sin mangas o telas para tomar el sol. De ahí surgió el deseo de usar una camiseta con un patrón extraño. Sin embargo, la misión de Campos no se pudo realizar porque las camisetas de los porteros de los patrocinadores en esa época solo eran oscuras y sin patrones. La mayoría son de color negro, azul oscuro o gris oscuro. Mientras defendía a Pumas, Campos comenzó a diseñar su propio vestuario. Inicialmente, el vestuario de Campos fue producido en Acapulco por una empresa de convección local que él conocía. No mucho después, Campos firmó un contrato con una de las principales empresas de ropa de Estados Unidos, Nike. Sin embargo, la singularidad de Campos no fue del todo fluida. En 1990, la Asociación Mexicana de Fútbol, FMF, se asoció con Umbro. Con este contrato, todos los jugadores del equipo nacional deben usar los trajes de la producción de ropa británica. Al darse cuenta de que no tenía contrato con Nike, Campos se negó a cumplir con las órdenes de la FMF. Sin embargo, después de pasar por debates y asistencia de simpatizantes, la FMF finalmente cedió y llegó a un acuerdo especial con Campos. Todavía se le permitió jugar con un traje de su propio diseño en las Copas del Mundo de 1994 y 1998. La decisión de FMF resultó ser correcta, porque la extraña camiseta de Campos en el Mundial fue capaz de hechizar los ojos del mundo. El mundo está conociendo a México. El equipo sombrero también se desempeñó bien en la Copa del Mundo al clasificarse para los octavos de final. Al participar en dos Copas del Mundo, Campos también es cada vez más global. El propietario de 130 gorras para México ha aparecido en anuncios de una serie de productos comerciales globales. Uno de ellos protagonizó un comercial de Nike titulado, El bien contra el mal, en un juego de gladiadores ambientado en un anfiteatro romano. Actuando junto a futbolistas de todo el mundo, incluidos Ronaldo, Paolo Maldini, Eric Cantona, Luis Figo y Patrick Kluivert, mantuvieron un hermoso juego contra un equipo de guerreros demoníacos. El clímax es cuando Cantona golpea la pelota y destruye el mal. Después de retirarse en 2004, Campos se convirtió en entrenador asistente de México. Luego, ayudó a Ricardo Lavolpe a convertirse en entrenador de porteros en la Copa América 2004, la Copa Oro 2005 y la Copa Mundial 2006. Gracias por ver el video.